En la naturaleza existen diversas fuentes capaces de suministrar energía. Una de ellas son las energías renovables o también llamadas energías limpias o energías verdes. Son aquellas que son inagotables, no generan residuos y por lo tanto no contaminan al medio ambiente. Ejemplos de energías renovables son la energía eólica, que proviene del viento, la solar, que proviene de la radiación del sol, la energía hidráulica es obtenida por las corrientes del agua, la geotérmica, que proviene del calor interno de la tierra, la energía mareomotriz es la que proviene de las mareas y finalmente la biomasa, en donde se obtiene energía aprovechando la materia orgánica mediante procesos naturales. Y las energías no renovables son energías limitadas porque se agotan conforme se usan, además producen emisiones y residuos que contaminan el medio ambiente. Ejemplos de este tipo de energía son el petróleo, el gas natural, el carbón y la energía nuclear. Interesante ¿no? ¡Geografiando! Muchas gracias por ver este video, espero te haya sido de utilidad y hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.